¿A poco voy a honrar? ¿Pues? ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me crees tan tonto? Mire, le quité los tiritos. Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. No me digas. Sí, señorita, y del lado izquierdo, igual que usted. Yo me voy primero. ¿A dónde? A prepararte el terreno con Carolina. Ándale, que Dios te bendiga, muchachillo. Ándale, pues. Vamos para la casa a salir. Respeta a su madre político, Pedro. Respetalo. Susi. Susi, mi cielo, ¿no puedes volver en ti? Ahorita le voy a dar su medicina. ¿Cuál es esto? Bueno. La casa de... ¿Eh? Ay, habla la cocinera. El señor, pues, no sé, como siempre está una metida en la cocina. Voy a ver. ¡Doño! ¡Doño! Ya te lo dije que yo nunca podría matarte. Pero yo sí. Mira. Ah, música. ¿Y me hubieras disparado? Si me sueltas la piedra, sí. Pues, qué desgraciado. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ay, María, purísima. Yo no más quise asustarla. Cuando la quise agarrar, ya se había caído. ¿Me permite? Sí, gracias. De nada, de nada. Faltaba más, faltaba menos. Hola, usted irá si lo quiere más apretadito. No, así está muy bien. Yo también. Ay, si lo aprieta más, me quita la respiración. Bueno, pues, ahí lo dejamos. ¡No! ¡Salia! ¡Salia, grito! Créete, pero no salgo. Y no tenga miedo que no voy a acercarme a usted. Pero mi plan es pasar aquí la noche para que se entere todo el pueblo y no haya boda. Voy a volverme a la pared para que se eche algo encima. ¿Ya puedo voltear? ¡No! ¡Ya fue mucho esperar! ¡Aguántese! Muchas gracias. ¡Mmm, riquísimo! Oiga, ¿no le gustaría llevarse un poquito de este dulce a su cita? Ni lo permita Dios. Oye, ¿qué me miran tanto en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Cómo me persiguen estos adornitos? ¿Por qué dije que el chavalo ese tenía los ojos azules y muy bonitos? Ah, estuvo lo malo. Bueno, pero sí los tiene, ¿verdad? Ey, Pablito, ¿qué pasa? No, no, compuértese, compuértese, seriecito. ¿Ya son? ¡Ha llegado tu hora, miserable! ¡Alevántate, hombre, que soy yo, tu amigo Félix! Mira nomás, qué modo de comer mermelada. Tú siempre con buen apetito. ¡A mi compadre no merece usted menos! ¡Ay, no me defienda, compadre! Lala, hija mía, te voy a presentar al señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Medina, señora Medina, para servirle. ¡Ay, no te pagues encantador, Lalita! Pues, no es ningún Arturo de Córdoba, pero... ¡Ay, hija mía! ¿Cómo va a ser Arturo de Córdoba? Si es el señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Medina, señora Medina. Bueno, señor Medina, se queda usted en su casa. Está usted en su casa. Ahorita vuelvo. ¿Quién es Arturo de Córdoba? Dios sabe que trato con el alma de amar a mis semejantes. Vaya, vaya Tanto bueno por aquí ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias, yo perfectamente bien Pero no se quede en la puerta Pase usted, permítame su sombrero Ándele, pase usted No faltaba más Bueno, ya está Gracias ¿Ya? No Ándame, Dios No se quiere casar conmigo Cuerpecito de pecado Y cara de condenada ¿Me hablaba usted, joven? No Pues entonces aquí te espero Álgame, Dios Oye, ¿y eso qué es? Oye, parecen mujeres Ah, pues te acompaño No te vayas a perder No te asobar, compadre ¿Por qué no le metemos dos balancias una vez y nos quitamos de padecer? Eso sí que no, pobrecitos animales Nomás cumple con su deber Pero nos pasa a arder Quiere que le llame, pati Pues llamele pati Muy buenos días, pati Sí, muy bien, gracias Dormí muy bien ¿Se acordó mucho de mí? Ja, ja, ja Muchas gracias, muchas gracias No, no se me ha olvidado A las doce en el country club Pero Parece que no puedo ir Claro que puede ir Claro que puede ir Claro que puedo ir Claro que puedo ir Yo creí que no podría Pero Parece que sí puedo No, no Bueno Válgame el alchililar de apostila ¿Se entiende? Ja, 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 ja ¡Ija! ¡Eh, tú, soltos! ¡Despierta, hombre! ¡Ah, bárbaro! Me fuiste, dejé dormido Después de un año Vuelvo A encontrarte durmiendo Eres un camaleón, hombre